¡Vamos ya! A nuestro sueño alcanzar En tus poderes te ves confiar Todos van buscando ser superstars En tus amigos te ves siempre creer Sobre la galaxia volaré Las batallas van a comenzar Directo con un golpe ¡Bam, bam, bam! Mi corazón ruega por ti comience Voy a disfrutar y pelear Sé que ganaré y reiré Sientes esa sensación Emociones sin control Decidido estás a ganar Lo que sea tu paz al enfrentar La batalla inició Mi corazón estallará La aventura ya pronta por comenzar ¡Sufre del Dragon Ball Hero!